Él es Matteo Messina de Naro, el capo de capos de la mafia italiana y reconocido por la Unión Europea como uno de los criminales más peligrosos de la historia. Durante 30 años en la clandestinidad, Matteo Messina de Naro manejó los oscuros negocios de la tradicional mafia siciliana, la Cosa Nostra. Esos mismos años duró prófugo de la justicia italiana, que lo había condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes, principalmente el de asesinato. Pues el capo llevaba a cuestas un cementerio completo, causa de sus sanguinarios asesinatos, que lo visualizó ante el mundo como el mayor delincuente de Italia. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Este delincuente puso en jaque al mundo y despertó el interés de todas las autoridades europeas y el FBI que le perdieron el rastro. No fue sino hasta el 12 de abril del 2001, cuando la revista L'Expresso le puso de portada con el siguiente titular. He aquí el nuevo capo de la mafia. El 16 de enero del presente año 2023, fue capturado a las afueras de un hospital de Palermo, Sicilia, en donde no hubo resistencia alguna al operativo por parte del capo. Pero nos preguntamos si su captura fue real o fue una entrega conciliada entre él y el gobierno italiano. Gabriel Rivas Gutiérrez, internacionalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, y experto en análisis de conflictos en el exterior, nos dice. Bien, Juan Diego, yo creo que para Mateo, después de 30 años de andar fugitivo, una entrega es la negociación más viable y óptima en este momento. ¿Por qué? Porque las mafias, al igual que todo, se van regulando, se van actualizando, todo cambia y evoluciona. Y él, sin lugar a dudas, si bien era el último en la cabeza, quien, podríamos decir, quedaba comandando, además de acaparar grandes fortunas, tenía una familia muy importante para él y el entregarse puede acarrear para él muchos beneficios. Entre los peores momentos que vivió Italia con este capo, fueron los tenebrosos atentados a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, el 23 de mayo de 1992. Dos funcionarios que se destacaron por su lucha contra las mafias, una guerra declarada hacia Mateo Messina y sus socios de la mafia siciliana. Por lo cual, él respondió con una bomba de 500 kilos de TNT, colocados en una tubería en una carretera que une el aeropuerto en el centro de la capital siciliana y detonada en el momento exacto en el que el juez Falcone pasaba con su avanzada a las 6 de la tarde, hecho que paralizó al país y aterrorizó a toda Europa. La explosión de grandes proporciones no solo provocó la muerte del juez Paolo, sino también la de su esposa Francesca Morvillo. Y los miembros de su escolta, todo a su alrededor, quedó hecho pedazos. Los capos de la mafia italiana no le perdonaron al juez Giovanni Falcone que cinco años atrás hubiese maximizado un proceso en donde condenarían a cientos de pertenecientes a las mafias de Italia. Este proceso lo llevó junto a su compañero Paolo Borsellino y los dos fueron brutalmente asesinados por esta misma razón. Falcone a finales de mayo y Borsellino 57 días después. Estos dos macabros atentados fueron uno de los mayores golpes contundentes por parte de la mafia a un estado que había luchado durante décadas contra la cosa nostra. Este temido capo duró años escondiéndose de las autoridades, a tan solo kilómetros de su pueblo natal, Castelvetrano, manejando y controlando todos los movimientos de la mafia italiana y teniendo bajo control más de 100 mafiosos en toda Italia y en Europa. ¿Pero por qué duró tantos años en flagrancia? Diego, esto para mí refleja nada distinto a miedo. Miedo de su parte, miedo de su integridad y como te lo mencionaba anteriormente, la de su familia. Esto también nos da una gran apertura en los movimientos de la reestructuración que esta clase de organizaciones tiene y más allá de cualquier otro interés personal que él pueda llegar a tener, puede obedecer mucho también a los mismos intereses de esta organización. Ya lleva mucho tiempo lejos, no es una cara visible para los nuevos integrantes, tal vez carece de autoridad internamente. Entonces, esto también nos deja ver una nueva cara, una transformación. ¿Y tú, crees que Mateo Mecina de Naro fue capturado o se entregó a voluntad? Déjanos tu opinión en la barra de comentarios y suscríbete a nuestro canal para seguir viendo contenidos como este.